aquí ya llenamos el bote miren y compré una pompita mira es para que ojalá estén vivos cuando lleguemos al río para que ahí estén moviéndose pero hay que ver ahorita los vemos en el río aquí como pueden ver esta pompita salió buena miren aquí en el vídeo voy a ponerle como se llama la compré en amazon pero está buenísima y tiene desde la mañana mira y las mojarritas todavía están vivas están todavía vivas y esto es lo que queremos que estén vivas mira les digo esa pompa salió buena todavía quedan vivas